Música Esa me acoja yucu, cuñata y cora De donde vende la saba, ni por mi mambo Ni por la, ni por la vez, amas ni a mi querida Ay, cosete en esta vida, te quiere a mano Música Deja el cuñata ahí, si le sale yo el ja De donde vende la saba, ni por la vez, amas ni a mi querida De donde vende la saba, ni por la vez, amas ni a mi querida De donde vende la saba, ni por la vez, amas ni a mi querida De donde vende la saba, ni por la vez, amas ni a mi querida De donde vende la saba, ni por la vez, amas ni a mi querida Música 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 Hoy me pico y vayete, se envía a poder De nada pasé con viaje, la hermosa y si va a ser reina Besos que te cojo haga, baile te y paga Ya ni el punjima, la me destino, se atreveñí Ay, cuase entenderé, brilgaba, pa' na' te ver Porque a veces, a veces, vuelen, te lo llevo a su Para ella, coban ahí, bebé, y yo Me pico y vayete, que más a veces, a veces, a veces, a veces Me pico y vayete, que más a veces, aún solo se va a ser reina Y yo, en mi parte, a veces, bebé, y yo Corazones que oponían La ñandrúba, cuna y catrúintelotr Pero hay juguita, tigreñita, hay cobapés Lomoñe, emarujete, yaite, maramoñete Ve por la cenera, andera, y cuba, y cuecosé Andaja, etanapo, jadey, mañanero, cita Existe el amor si no hay pirán Que pasare, hija, de querer Termino de vos, toda voluntad Hasta luego yo, hasta luego usted Que tu situación no balancea Donde ya la veo ni imponente Y esa que irme de remediar Porque de calurro a la cacuete Pero que violento fue tormento Fispilento del momento ya jazaba Pero está evidente la corrente Que la gente de la mente se clavó Pero imagínate, te remate Si empate, disparate, danzaba Lujo, irazuno y profundo Que el mundo por segundo debe de dar Música Si hoy te lleva, está el marrón Mañana tendrá que poner café Y si solo logres, uso color Mi hija no está, salió con cofre Ese papelón hay que resentir Pone que la pava se desgabó Nadie sacó blanco, vamos a temer Todo viceversa con mis pantalones Casi me he dicho, quiere el bicho Tu carprichos, mejor dicho la polilla Nadie sombrero de antaño Poco a poco, quito, quito, me dejó Más pavada y alabada Retorbada de la moda y sus semillas Por lo menos de un estreno Más sereno de un veneno que nació Música 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 Como dice el negro mendo cuando toque la cordeón La mujer que no se empeña, no la debe ir a asunción La mujer que no se empeña, no la debe ir a asunción El negro mendo no va para allá, porque la cumbia no quiere fallar El negro mendo no va al baileo, porque la cumbia nos quema los dedos Como dice el negro mendo cuando toque la cordeón Como dice el negro mendo cuando toque la cordeón Lo que no tiene dinero, no merece un trago tón Lo que no tiene dinero, no merece un trago tón El negro mendo no va para allá, porque la cumbia no quiere fallar El negro mendo no va al baileo, porque la cumbia nos quema los dedos Como dice el negro mendo cuando sale a parrandear Como dice el negro mendo cuando sale a parrandear Que le gusta el ronaño con el agua minera Que le gusta el ronaño con el agua minera El negro mendo no va para allá, porque la cumbia no quiere fallar El negro mendo no va al baileo, porque la cumbia nos quema los dedos Quisiera cantar contigo mi querida María T.T Quisiera llorar contigo mi querida María T.T Quisiera gozar contigo mi querida María T.T Amándote, queriéndote, besándote mi querida María T.T Amándote, queriéndote, besándote mi querida María T.T Quisiera soñar contigo mi querida María T.T Quisiera llorar contigo mi querida María T.T Quisiera soñar contigo mi querida María T.T Quisiera gozar contigo mi querida María T.T Amándote, queriéndote, besándote mi querida María T.T Amándote, queriéndote, besándote mi querida María T.T Amándote, besándote, besándote mi querida María T.T Quisiera cantar contigo mi querida María T.T Quisiera llorar contigo mi querida María T.T Quisiera soñar contigo mi querida María T.T Quisiera gozar contigo mi querida María T.T Amándote, queriéndote, besándote 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 mi querida María T.T Dice que si tomo trago, pero esto no es la verdad Pues cuando tomo un traguito lo hago por necesidad Tomo un trago en la mañana, por receta del doctor Y otro trago en el almuerzo y así me siento mejor Por eso tomo de noche y también de madrugar Tomo ron con agua al diente, tomo por necesidad Por eso tomo de noche y también de madrugar Tomo ron con agua al diente, tomo por necesidad Y por la noche en la cena, tomo un traguito no más Y después en la parranda, ay si tengo que tomar Ahora ya tomo de visión, el agua al diente quizás Pues si la gente se quejan, si no dejo de tomar Por eso tomo de noche y también de madrugar Tomo ron con agua al diente, tomo por necesidad Por eso tomo de noche y también de madrugar Tomo ron con agua al diente, tomo por necesidad Por eso tomo de noche y también de madrugar Tomo ron con agua al diente, tomo por necesidad Por eso tomo de noche y también de madrugar Tomo ron con agua al diente, tomo por necesidad Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Hace rato que ella me sentía borracha No puedo encontrar lo que ella andaba buscando Hace rato que ella me sentía borracha No puedo encontrar lo que ella andaba buscando Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Para ese ritmo, para ese ritmo ¿Qué es lo que pasa, maestro? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Caminando por la calle sin cesar, arriba abajo, arriba abajo Hace rato que ya me sentía borracho, no puedo encontrar lo que ya andaba buscando Hace rato que ya me sentía borracho, no puedo encontrar lo que ya andaba buscando ¡Suscríbete al canal! Porque yo te quiero, mi muñequita consentida, comprenderás que yo no puedo, era y será, cuando Dios diga, no me vengan a decir que no te quiero, porque no es eso lo que quería, tú me llevas ese amor a lo ligero, mi amor ligero, pronto se olvida. ¡Ale! 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 ¡Ale!